Hola, nuevamente es viernes, viernes de receta para todos ustedes niños de sexto A y con todo mundo quien quiera compartirlo. Hoy quiero compartir también una receta muy sabrosa, muy sencilla, muy económica, que es la sopa de tortilla o también llamada sopa azteca. Les comento algo muy chusco, quise hacerla yo en mi casa, pero se me pegó, se me quemó. Hice lo que todos ustedes acudimos a nuestra mamá, entonces hoy estoy en la cocina de mi mamá, vine a que me ayudara, vine a que me explicara con manzanitas y creo que ya quedó mucho mejor, como lo que te iba a presentar desde mi casa. Entonces, hoy quiero pedirte que consigas maicena, tortillas del día anterior, aceite, aguacate, ya lo partí, bueno mi mamá me lo partió. También necesitamos una cacerola y un kilo de jitomate, cebolla, una cebolla medianita, unos dos dientes de ajo y obviamente agua. Posteriormente también le vamos a agregar queso y chile chipotle. Entonces, muy sencillo, bueno ni tanto porque a mí se me pegó. En la cacerola vas a agregar poquito aceite y poquita maicena, te va a quedar más o menos así una textura en el fuego. En el fuego vas a empezar a menear, 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 hasta que se haga liquidito. Va a quedar un poquito espeso, pero se va a mezclar muy bien la harina maicena con el aceite que utilice tu mamá. La muestra para que tú te des cuenta que ya está listo es que va a parecer café con leche o así como un atolito de galleta. Va a tomar ese color así un poquito cafecito sin que se te haga muy café, muy oscuro porque así ya no vas a ver bueno. Esto tiene como intención que tenga un sabor más, más rico y una textura un poquito más espesa porque si lo hacemos nada más con agua y jitomate va a quedar muy aguado. No dudo que quede bueno, pero va a quedar muy aguadito. Entonces, a fuego lento pones tu aceite, pones tu maicena, empiezas a menear hasta que se haga líquido que parezca café con leche. Aquí parece pasta, aquí no va a servir, va a quedar totalmente líquido. Ya que tengas esa parte, ahora en otro sartén, en una cacerola vas a poner a cocer el jitomate con la cebolla y con el ajo. Tu mamá ya es especialista al cocer cebolla, jitomate y ajo. Cuando esté ya bien cocidito lo vas a poner en la licuadora, le vas a poner la velocidad máxima para que quede bien, 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 bien licuado y va a tomar esa textura todavía aguadita. Cuando esté ya mezclado, ya cocido, perdón, y licuado el jitomate, la cebolla y el ajo, lo vas a vaciar en la cacerola donde tenías originalmente la maicena con el aceite. Hasta ahorita no le hemos puesto sal. Tú te vas a poder enseñar también con una cucharita, así como las abuelitas que le hacen aquí en la mano. Y dicen, ahí le falta. Bueno, le pones un poquito. Mejor que le falta que le sobre. Si le falta le pones más, pero si le sobra, ¿cómo se la vas a quitar? Entonces son detalles muy mínimos, pero hay que cuidarlos. Entonces, como te decía, la maicena le va a dar una textura un poquito más espesa a nuestra sopa para que no se vea como caldo con tortillas remojadas, pues se veía un poquito feo, ¿no? Entonces le da una textura espesita, muy rica, pero sin caer en lo totalmente espeso. Ya que lo estés preparando, vas por tus tortillas del día anterior, unas tijeras de cocina, o si tienes las de tu salón de clases, bueno, nada más las limpias muy bien. Y vas a cortar las tortillas como de dos en dos o de tres en tres, por la mitad. Mira, se corta bien padre. Y ya que tengas la mitad, vas a poder ir cortando las tiritas para que te queden así como unas rayitas que vas a poner en un sartén a freír. Más o menos te va a quedar así. Pero aquí todavía están muy blanditas. En otro sartén, con poquito aceite, con ayuda de tu mamá, de tu abuelita, de tu hermana mayor o de alguien que sepa cocinar, vas a poner el aceite, vas a poner las hebritas de tortilla. O si tú prefieres, puedes hacerlo también tipo totopitos, mira, como triangulitos. ¿Sí? Va a empezar a oler bien rico, así como a friturita. Procura que no se te vayan a hacer muy obscuras porque va a quedar ya un poquito tiznado. Dale vuelta, vele meneando. Cuando tenga una textura más durita, es el momento de ir quitándolas del fuego. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú de eso? Va a aparecer cuando tienes tu cornflakes con agua. ¿Te has fijado cómo se hacen? Como duros, pero a la vez siguen estando un poquito aguados. Así va a aparecer el sartén como un plato de cornflakes con agua. Si es que los has probado con agua alguna vez. Entonces, ya que te mencioné más o menos el preparativo, ahora te voy a mostrar cómo va a quedar y te vas a chupar los dedos después de que te laven las manos. ¿Sale? Entonces, no sé si se me olvide algo, creo que no. El queso, el aguacate y el chipotle todavía no se lo vamos a poner. Vamos a pedirle a mi camarógrafa, que hoy es mi hermana, que le ponga pausa. Ya regresamos, como por arte de magia, ya se compuso todo esto. Bueno, ya se preparó. No alcanzamos a ver en el cuadro, pero aquí está ya la cacerola con el caldillo de jitomate, cebolla, ajo, sal, aceitito y maicena. Con un cucharón, parece como con el que juegan las niñas, pero es así pequeñito para que quepa. Vas a empezar a servirte el caldillo en un platito de preferencia hondo. Mira, todavía sale el humito. Señal de que sí lo acabamos de hacer. ¿Cuánto vas a ponerle? Pues lo que creas tú que te va a caber a ti, o a tu mamá, o a tu abuelito, o a quien esté en tu casa. Seguramente vas a pedir doble plato porque está muy sabroso. Por ahí está mi sobrino. Donde hay niños hay ruido. Donde hay ruido hay felicidad, así que no se distraigan. Es que quiere entrar al video, quiere venir a comer, pero a rato le damos a él. Así van a quedar tus tostaditas. Con tu mano muy limpia. Las vas a depositar en el platito. La tortilla es muy llenona, así que no te vayas a atragantar de tortillas porque después se va a quedar ahí la sopa. Todavía no. Nos faltaba nuestro amigo el aguacate. Ya está semipartido. Lo vamos a ir también. Ay, ya se nos fue ahí. Ay. Bueno, soy medio tocho para cortar las cosas, pero el sabor va a ser el mismo, ¿eh? A veces es más el estético, pero el sabor de esta sopa con aguacate... Mmm, delicioso. Y nos falta nuestro amigo el queso. Puede ser queso panela o puede ser queso ranchero. Le vamos a cortar una rebanada generosa. No vayas a dejar sin queso a los demás. Aquí está. La puedes poner completa o la puedes ir partiendo con tus deditos para que se vaya ahí regando en el plato. Y por último, como buenos mexicanos, no podemos olvidar a nuestro otro amigo, el chile. En este momento es chile chipotle. Unas gotitas es suficiente. Depende cuánto te guste a ti de picoso. Mira. Ahí está. ¿Qué nos falta? La cuchara. Dios bendiga lo que cae a la barriga. Vamos a ponerle pausa otra vez, por favor, al video para que lo veas con una vista aérea cómo va a quedar. Aquí está. Ya no me veo yo, pero se ve el plato, que es lo que queremos. Buen provecho. Y antes de despedirme, pues yo le doy las gracias a mi mamá que me recibió en su casa y me explicó con mucha paciencia como buena maestra que es. Ella está ahorita viendo cómo grabamos, pero también va para ella la dedicatoria. Gracias mamá, te quiero mucho. Estoy muy agradecido por todo lo que me enseñas. Gracias a la camarógrafa, que es mi hermana. Hoy es una sesión especial con las martas. Así que, buen provecho. Y ojalá que te guste. Mira, ve nada más. Tortillita, queso, aguacate, chipotle. Y el caldillo está un poquito espeso, mira. No está totalmente aguado. Así que, provecho. Hasta pronto. Dios te bendiga. Adiós señoras. Adiós señoras.